Mientras tanto, en el Atlántico, un vendaval dejó varias afectaciones en el municipio de Palmar de Varela. Algunas viviendas resultaron inundadas y destechadas. Grace Rodríguez, ¿cuáles son las zonas más afectadas? ¿Qué dicen los damnificados? Pues este vendaval se presentó o se registró en el municipio de Palmar de Varela, donde según el informe preliminar, son al menos 34 las viviendas afectadas en los barrios Alfonso López, La Primavera, en el barrio El Centro, entre otros sectores. Pero también aquí, en Baranoa, donde nos encontramos en estos momentos, donde las autoridades indican que hay al menos 50 familias damnificadas. Lo que dicen todos los afectados es que esperan que el censo finalice y que las ayudas puedan ser entregadas. Este es el panorama que se observa en Palmar de Varela, Atlántico, luego de que en las últimas horas un vendaval dejara cerca de 34 familias a la intemperie. Se formó aquí en la esquina un remolín. Cuando sentimos fue que se nos vino el techo encima. Mi esposa quedó tapada, pues con toda esta lámina de aquí, quedó tapada llorando, gritando. Pese a las pérdidas materiales y los daños en las viviendas, no se registraron personas heridas. Vamos a ver cómo pasamos esta noche, pero ante todo dándole gracias a mi Dios. En escombros quedó resumido el esfuerzo de estas personas, que hoy piden a las autoridades que las ayudas sean entregadas con prontitud. Nosotros tenemos un proveedor muy cercano y ese proveedor, obviamente, la idea es que mañana, que es día hábil, nos esté haciendo entrega de todos estos materiales, tanto bloques como láminas de diferente calibre, para empezar a resarcir estos daños. Funcionarios de gestión del riesgo adelantan un censo para evaluar el nivel de afectación. Ya estamos en todo el proceso operativo de poder iniciar lo que sería el traslado de las ayudas correspondientes al municipio de Palmar, para poder iniciar las entregas lo antes posible. En Baranoa, las precipitaciones causaron inundaciones en 50 viviendas. Hay afectaciones, tanto en la infraestructura de las viviendas, en las paredes, en los techos, inundaciones donde se mojaron los enseres de esta familia. Venimos en acompañamiento de la inspección de bomberos, de la Cruz Roja. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a asegurar las cubiertas de sus viviendas y realizar mantenimiento al sistema de drenaje para evitar desastres. En horas de la tarde de este próximo lunes, se espera que sean entregadas las ayudas necesarias para todos los damnificados. Mientras tanto, lo que han dicho las autoridades de gestión del riesgo es que hacen un llamado a permanecer atentos con linternas y con botiquín de primeros auxilios ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Es la información que se genera desde Baranoa, en Atlántico. Grace Rodríguez, Noticias Caracol.